Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y es el sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez tu recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Aún me sigues amando y pensarás Mil cosas correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño alejábamos de ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Tú tampoco has dejado de quererme Y piensas en volver a verme Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que hablarán por ti Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Gracias.